¿Te estás preguntando por qué algunos futbolistas se lesionan tan seguido en tan poco tiempo? Soy Juan Manuel Hervella, ex futbolista profesional, médico especialista en medicina del deporte y en los próximos tres minutos te voy a explicar con lujo de detalles cuáles son los principales factores por los cuales algún jugador puede entrar en una racha de muchas lesiones. 1. No hay factor predisponente más importante para sufrir una lesión muscular que haber tenido una lesión en ese músculo previamente. Es el factor condicionante más importante que podés encontrar. 2. Disbalances musculares. ¿A qué se llama disbalances musculares? A las diferencias de fuerza o de elasticidad entre ambos músculos. Un futbolista se lesiona por falta de fuerza o por tener menos fuerza en una pierna que la otra o tener menos elasticidad porque no necesariamente es la fuerza la única cuestión por más de que es la más importante. Un músculo más flexible es un músculo más saludable y un músculo más fuerte obviamente es un músculo más saludable. 3. Cuestiones de hábitos nutricionales. ¿Qué comemos, cuándo comemos y cómo comemos? Factores fundamentales al momento de pensar en una estrategia nutricional apropiada para un deportista de alto rendimiento. Aquel que no come bien tiene muchas más chances de lesionarse. 4. Malos hábitos alimentarios. Comida chatarra, alcohol, son factores gravitantes, son factores que un deportista de alto rendimiento debe tratar de suprimir al máximo, de ser posible evitarlo por completo. Pero todos queremos darnos en algún momento algún gustito, por lo tanto reducirlo a la menor cantidad posible. 5. Sueño y descanso. El descanso es fundamental. Un deportista que no duerme es un deportista que tiene muchas más chances de lesionarse. ¿Cómo se sabe cuánto descansa? Bueno, hay herramientas, que no es el caso que lo vamos a ver en estos momentos, pero hay herramientas para medir tu sueño y tu descanso. ¿Cuánto descansas? ¿Cuán bien te recuperas? Porque no es solo entrenar, sino también es poder recuperarte. 6. Ahí viene el tema vinculado con la carga del entrenamiento. Si hay mucha carga en el entrenamiento, si hay una carga muy alta en el último periodo, para un deportista, para un futbolista, claramente es un factor predisponente para lesión. 7. La inactividad previa. Que viene relacionada con la anterior. Para un futbolista que jugó en el último año y medio apenas 5 partidos completos y en todo este periodo de 20 meses jugó 11 encuentros en total, 5 completos y 6 ingresando como cambio, ¿cuántas chances puede tener de salir de esta lógica de la lesión constante? Bueno, la inactividad claramente es un factor predisponente al momento de pensar la lesión. Soy Juan Manuel Hervella, espero que te haya quedado claro los tips más importantes para pensar por qué un deportista se lesiona tantas veces en tan poco tiempo.